El pelo brillante de tu mascota y la calidad de su piel son indicadores evidentes de su estado de salud. Pero, ¿sabes que la proteína puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la buena salud de la piel y el pelo? El tejido cutáneo forma el órgano más grande del cuerpo representa entre el 12 y el 24% del peso de un perro. Además, se somete a un proceso intenso de renovación. La epidermis se reemplaza cada tres semanas aproximadamente en los perros y la producción anual de pelo varía entre los 60 y 180 gramos por kilogramo de peso. Las proteínas son constituyentes esenciales del pelo y la piel. El pelo está formado en un 95% por proteína y casi un tercio de la ingesta de proteína se utiliza para mantener la renovación de la piel y el crecimiento del pelo. Es por ello que un contenido suficiente de proteína es importante para mantener la buena salud de la piel y el pelo de tu mascota. La gama veterinaria HPM proporciona suficiente proteína a tu mascota para satisfacer las elevadas demandas de la renovación, mantenimiento y condición de la piel y el pelo. Además, una cantidad elevada de proteína animal ayuda a reforzar la estructura y color del pelo de tu mascota.